Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra revista de Sol a Sol y tenemos ya la compañía de la doctora Paula Andrea la doctora Paula Andrea que hoy nos va a hablar de un tema muy importante se acerca el verano, muchas de las personas nos podemos estar preparando para pues venir y ponernos en forma si se desean bajar un poquito de peso como ir tratando digamos los temas de acuerdo a la alimentación sana siempre tomándole en cuenta como usted nos ha venido educando y enseñando también y hoy el tema es hay carbohidratos que podemos diferenciarlos y que podemos sacar provecho porque además de darnos el ánimo nos ayudan a no subir de peso doctora entonces como aprender a comer carbohidratos realmente que puedan ser beneficiosos para nuestra salud bueno buenos días a ustedes chicas y introduciendo un poco el tema de lo que es el verano ya ven que todas las personas comienzan ahorita van ustedes a los gimnasios y los gimnasios los encuentran llenos de gente y muchas personas queriendo sentirse mejor y queriendo estar en forma para lucir aquel vestido de baño y comienza la preparación que obviamente es válida pero siempre hacer un llamado de que sea un comienzo para que una vez pasen las fiestas pues quedarnos con los buenos hábitos y las buenas costumbres tú mencionabas algo importante Aida y es que recordemos que nuestro cuerpo necesita de todo un poco y cuando hablamos de carbohidratos tenemos que recordar que la función que tienen dentro de nuestro organismo es darnos energía y muchas veces ves aquellas personas que de pronto vieron en una información que la mejor manera de bajar de peso es eliminar 100% los carbohidratos en la alimentación y cuando lo hacen de una manera inapropiada y no dentro de un plan balanceado comienzas a ver aquellas chicas con unos dolores de cabeza que no se los aguantan con una sensación de debilidad tremenda y yo creo que lo que hagamos sea lo que sea uno de los aportes que nos debe de hacer es permitirnos estar sanos y sentirnos bien porque si no creo que no vale la pena y pienso que tampoco podemos sacrificar salud entonces lo que tenemos que recordar es que el carbohidrato debe estar presente pero cuando la gente dice ok cuáles son los carbohidratos que adelgazan o cuáles son los mejores pues la idea es que tenemos que saber que así como las familias yo me imagino que tú tienes un montón de primos, hijos de tus tías y de tus tíos todos tienen el mismo apellido pero resulta que los hijos de la tía a veces son más complicados con esto los hijos del tío son más tranquilones y todos son de la misma familia pero cada uno tiene sus rasgos diferentes pero resulta que con los carbohidratos ocurre exactamente igual los carbohidratos son fuente de energía pero hay unos que son mejores que otros y escogí el tema básicamente porque ahorita hoy es el burum bum bum y por ejemplo ves que en nuestro país hay personas que han leído que hay un nuevo tubérculo que se llama batata por ejemplo donde se ha vuelto famosísimo y tiene energía y que tiene mucha energía y demás pero tenemos que leer el trasbambalinas o sea es bueno en qué contexto es bueno para qué sin embargo nunca va a reemplazar el poder nutricional que tiene un frijol o un gallo pinto entonces ¿cómo es que los nicas vamos a dejar de comer frijoles y gallo pinto y vamos a comenzar a comer otros tubérculos? que sí tienen cierto valor nutricional comparativamente con la papa, la yuca, el que quisque, el plátano y el maduro pero no tienen los beneficios nutricionales que puede tener un frijol, una lenteja o un garbanzo entonces nuestros televidentes no se pueden perder la secuencia de programas que vamos a hacer a partir de hoy miércoles donde en cada uno la idea es poderles ir dando herramientas de cómo hacer modificaciones en su alimentación y en la escogencia para tener una librita de menos pero si es importante sin sacrificar salud y obviamente sintiéndose bien doctora ¿y cómo podemos identificar dentro de la gama de carbohidratos digamos de los alimentos que contienen carbohidratos ¿cuáles son los que realmente podemos consumir sin que tengan un efecto adverso en nuestro sistema? ok, primero un regalo para Valeria porque yo sé que a Valeria le encanta mi plato de las crucecitas de las líneas imaginarias de las líneas imaginarias y básicamente aquí lo tengo porque ¿cuál es la idea? la idea es que recordemos que cuando hablamos de carbohidratos hay dos cosas importantes escoger los mejores y ser moderados en las cantidades tomen su plato, recuerden que el plato lo debemos de dividir en cuatro cuadrantes o sea hacemos una cruce en el plato y tener en cuenta que esos cuatro cuadrantes uno, si yo hago las líneas imaginarias como les estoy mostrando acá uno debe estar ocupado por la proteína, de esas vamos a hablar después pero ahorita el que me interesa es el cuadrante que vamos a ocupar de los carbohidratos y recordemos que este plato tiene que tener en la mitad vegetales y ensaladas y alimentos que nos den color y nos den fuente de energía pero el cuadrante al que le vamos a dedicar espacio hoy es al cuadrante de los carbohidratos tú me preguntabas, ok, ¿cuáles son los mejores? obviamente todos los carbohidratos nos aportan energía pero los mejores son aquellos que no son carbohidratos 100% puros sino que son carbohidratos que aparte de tener almidón también tienen proteína y tienen fibra y dentro de estos hay uno por excelencia que es el frijol obviamente nosotros con el frijol preparamos el gallo pinto tenemos que recordar aquella buena forma de preparar el gallo pinto que el gallo pinto tenga más porcentaje de frijol que de arroz que sea hecho con poca cantidad de grasa y que obviamente se coma de forma moderada tenemos las lentejas, tenemos el garbanzo ya vemos que en nuestro país la gente se está como animando a probar unas leguminosas distintas obviamente tenemos una cultura del frijol pero existen otros frijoles u otros granos de esta familia que podemos disfrutar el mismo frijol blanco y tenemos la ventaja de que aparte de aportarnos carbohidratos también nos aportan proteínas de origen vegetal que ya en otro momento hemos hablado de los beneficios grandes que nos aporta la proteína vegetal entonces el hecho de que estos carbohidratos como el arroz integral por ejemplo como la pasta integral como los panes que son hechos de granos integrales la gente a veces dice ay es que esos son de dieta no realmente recordemos que más que de dieta son carbohidratos que se procesan diferente y por eso cuando queremos bajar unas libritas son carbohidratos que nuestro cuerpo los recibe y los va a convertir en energía pero cuando hablamos de carbohidratos adecuados yo me refiero al carbohidrato que el cuerpo tiene más facilidad de quemar y la ventaja de que ellos tengan fibra y tengan proteína hace que cuando ellos lleguen al intestino su absorción es más lenta porque su digestión también es más lenta desde ahí nos llenan más por ejemplo entonces al sentirnos más satisfechos también nos ayuda para comer menos pero al absorberse de forma lenta la respuesta metabólica del cuerpo es diferente sobre todo en la producción de una hormona que tiene que ver mucho con la ganancia de peso que es la insulina cuando nosotros comemos carbohidratos que elevan mucho la insulina vamos a tener más hambre y estos carbohidratos tienen más tendencia de acumularse con grasa se generan como ansiedad también claro porque hay una respuesta donde se procesan diferente pero al poco tiempo puede haber mayor sensación de hambre esto ocurre con los dulces ocurre con el exceso de harinas blancas ocurre con el exceso de arroz y con los carbohidratos que no tienen fibra y no tienen otros componentes como por ejemplo el plátano, la yuca, el quequisque que si bien son carbohidratos estos son 100% carbohidratos tienen poco porcentaje de proteína y tienen poco porcentaje de fibra cuando hablamos de los carbohidratos que son más benéficos para nuestro cuerpo les recuerdo que son aquellos que nos aportan aparte de energía también tienen un componente y un espacio para la proteína y también tienen fibra entonces ahí tenemos que meter por ejemplo la harina de trigo integral para los panes integrales que tenemos que buscar panes que no solamente digan que son integrales en el paquete volteemos la etiqueta nutricional y busquemos panes que sean altos en fibra panes que tengan ojalá mayor de 3.5 ojalá sería ideal mayor de 5 gramos de fibra en la etiqueta nutricional curiosamente ustedes van al mercado al área de los donde de pronto compramos los panes que ya vienen en molde y resulta que compramos el super integral que dice la bolsa y cuando tú volteas la etiqueta nutricional encuentras que tienen .8 a 1 gramo de fibra entonces la imagen es de algo integral lo ves cafecito pero no alcanza a tener la cantidad de fibra necesaria para realmente decirnos que nuestro cuerpo va a poder quemarlo y no lo va a acumular como grasa y también asociar que así estemos metiendo estos carbohidratos que son más sanos como le decía yo a la Valeria Valeria el frijol puede ser bueno pero no nos podemos comer la porra entera de frijol de una secada ¿Cuánto es recomendable por ejemplo si hablamos del carbohidrato que contiene digamos en una porción de gallo pinto ¿Cuánto sería lo ideal para la persona? aquí el punto va a estar variable en muchas cosas primero si eres mujer si eres hombre si quieres bajar de peso no quieres bajar de peso pero en términos generales de media taza a una taza es la porción ideal y recordemos aquel programa donde hablábamos a la doctora pero yo no tengo como medir la taza pues acuérdense del puño de la mano ahora alguien me decía ay si yo soy un hombre y si yo soy un hombre grande ¿Cómo le hago? porque entonces la manota es una gran mano pero realmente una mano digamos de tamaño podríamos decir de tamaño estándar más o menos estamos hablando que un puño es alrededor de una taza pero eventualmente si a nosotros nos interesa bajar un poco de peso pues podemos reducirnos a la mitad yo creo que aquí lo importante es saber que el carbohidrato debe estar reducido al 25% del plato cuando en nuestro país normalmente es el 75% del plato que está lleno de carbohidratos recordemos ese dato importante entonces si nosotros queremos disminuir nuestro aporte de carbohidratos y bajar unas libritas pues entonces hay que moderarse pero escojamos los mejores recordemos el fijol recordemos el gallo pinto recordemos la tortilla de maíz ojalá pudiéramos buscar la tortilla de maíz de aquel maíz nisquesado molido que la tortilla es natural que tiene la fibra busquemos panes integrales aprendamos a comer también pasta integral que tiene más porcentaje de fibra y hay pero no cambia otros carbohidratos es diferente pero no arrubes la cara porque realmente es cuestión de en quien me encanta la pasta pero cuando ya me hice integral me da un golpe al corazón no realmente yo pienso que acuérdate que todo esto tiene que ver con decisión Valeria en el aspecto de que obviamente no sé cuál es tu edad pero realmente uno se ha acostumbrado a comer los alimentos que te enseñaron a comer entonces por ejemplo cuando yo les hablo de arroz integral la gente me dice ala pero eso está raro y además se ve café y además es más duro y además me queda tieso entonces le comenzas a poner todos los peros pero realmente yo pienso que cuando yo decido cuando yo decido por ejemplo a mí una de las debilidades enormes yo les he contado que yo soy colombiana en Colombia se consume mucho arroz y una de mis debilidades es el arroz el arroz me encanta lo que pasa es que ya cuando pasas de los 40 años ya tu metabolismo no es el mismo ya tiene que comenzar uno a ajustar la alimentación a las necesidades del cuerpo y entonces comienzas a aprender a comer otras cosas y realmente te familiarizas al sabor del arroz integral donde obviamente de pronto es menos dulce donde la cocción tiene que ser diferente pero aprendes también a que con menos cantidad te sientes satisfecho y metabólicamente para lo que tu cuerpo necesita en ese momento se adapta muy bien entonces yo pienso que aquí es cuestión de que cada uno de ustedes vaya encontrando la propia forma personal de cómo se va a ir cuidando de cómo va a ir adaptándose a todos esos cambios que deciden hacer pero siempre desde el punto que quieren transmitirse el amor hacia sí mismos pero además querer estar sanos entonces yo los invito a que si andan en plan playa pues obviamente lo hagan pero lo hagan bien y con la felicidad doctora de que sabemos de que hay carbohidratos que nos pueden ayudar que son beneficiosos y que encontramos digamos en las semillas en los granos en legumbres en frutas también que podemos aprovechar ahora en nuestro país han aparecido carbohidratos nuevos como por ejemplo la quinoa que la quinoa es un cereal pero también un cereal grano es un híbrido que funciona bastante bien y recordemos que también de igual manera está la batata que aporta un poco más de proteína un poco más de fibra que los otros tubérculos sin embargo no debe reemplazar a las leguminosas y a nuestro frijol y a nuestro gallo pinto que realmente aporta mayor cantidad de proteína y un montón de beneficios que no debemos dejar de atrás y olvidarnos que pues hay que sacar el pinolero que hay en cada uno de nosotros y rescatar esas buenas costumbres así que yo espero que les vaya muy bien que el plan playa funcione muy bien definitivamente que sí vamos a ir confiados al mar y con la alimentación con el plato imaginario y las líneas imaginarias eso es lo que tengo que hacer al momento de degustar mi riquísimo pescado así que ya saben pues a comer bien y sabiendo identificar todos esos alimentos pues que nos van a ayudar a nuestra salud diaria muchísimas gracias doctora por sus buenos consejos su enseñanza y este tema que ha traído pues aquí a nuestra revista de sol a sol a nuestros amigos televidentes nos vamos a una pausa y regresamos luego de esta corte